¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Ven a ver muchachas! ¡Almanito se arriba! ¡Y eso! Y dice la novia ¡Ponte hacia el tiro! La novia dice ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las... ¡Ey! ¡A la otra vez! ¡A la otra oportunidad! ¡No, no se tome! ¡No se tome! ¡Sí vas a... ¿Es una oportunidad? ¡Chale! Bueno, a ver otra vez pues muchachos ¡A ver si pongas el tiro! ¡No, no! ¡Ay, por favor! ¡Era para nosotros! ¡Lo habia inventado así! ¡Pero debe de ser mas discreto! ¡Tándala por acá! ¡Más fácil! ¡Más adelante compadre y dice! ¡A la una! ¡A las dos! ¡A las dos y media! ¡Y a las tres! ¡Bien! ¡A las tres! ¡Gracias! 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 Dice... a la una, a las dos y a las tres, salud y muchas pero muchas felicidades... ¡Felicidades! Fuerte el aplauso para los novios y sus invitados, compadre, de verdad. Mucha felicidad de todo corazón. Le deseamos toda la felicidad del mundo mundial. ¡Anda una vez! De una vez o partimos el pastel. ...unos, dos, dos. Y el reglito se lo van y dicen. A la cuenta de tres y dicen... ¡Una, dos, tres! ¡Felicidades! 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 ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video